Quiero seguir trabajando por el bien y la seguridad de los guatemaltecos y de las guatemaltecas que se esfuerzan día a día por tener un mejor país. Esto nos ha generado esa oportunidad de poder continuar y por eso voy a seguir trabajando en el Ministerio de Gobernación, por el país, reafirmando el compromiso y los principios que me permitieron estar a cargo desde el primer día de labores. Y ahora confirmándolo ante el pueblo de Guatemala.